Muchísimas bendiciones, qué privilegio tenemos de poder venir delante de ustedes en este espacio un ratito con Jesús y poder traer una palabra que yo sé que será de mucha motivación e inspiración para que a mitad de la semana puedas tomar fuerza y concluir una semana en victoria. Leía en el libro de Jeremías, en el capítulo 18 específicamente, acerca de una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia que enmarca a un profeta llamado Jeremías yendo a la casa del alfarero. Cuando él estuvo en la casa del alfarero, el alfarero le mostró una imagen y le dijo, mira cómo esta vasija yo la tengo en mis manos y aunque se rompa yo le puedo dar la forma. Cuando yo medité sobre esta palabra, llegó a mi vida un recuerdo. Hace un tiempo estuve compartiendo con un alfarero de profesión. Y una de las cosas que aprendí de este alfarero es cómo él trataba el barro antes de hacer una vasija. Es impresionante ver cómo para que una vasija pueda ser hecha, tiene que ser llevada a un plano de oscuridad. Dígase que el alfarero toma la vasija y la lleva a un espacio, a un armario, a un clóset cerrado donde no le puede entrar luz. Y esto capturó mi atención. Cuando yo vi, o cuando él instruía y él enseñaba acerca de esto, yo dije, oh wow. O sea que el barro se mantiene moldeable cuando no le da la luz. El barro se mantiene moldeable en los espacios de oscuridad. Y mira, pienso en esto por el hecho de que, ¿a cuánto nos gustan los momentos de oscuridad? Casi a nadie. Nadie quiere vivir momentos oscuros. Pero resulta que los momentos oscuros en nuestra vida son los momentos en donde más moldeables somos. En donde más humildes somos. En donde somos capaces de clamar. En donde somos capaces de pedir. Yo sé que tú que me estás viendo, sabes, que nadie que esté pasando por una situación de crisis o de dificultad, a lo cual llamamos oscuridad, en ese momento no decide mirar y extender su vista hacia el cielo y decir, Señor, ayúdame. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que es necesaria la oscuridad en nuestra vida porque la oscuridad nos mantiene moldeables. Si tú estás viviendo ese momento, quiero decirte que estás en el momento perfecto de tu vida para que te coloques en las manos de Dios y Él pueda sacar la mejor obra de ese momento de crisis que tú estás viviendo. El alfarero sabe hacer las vasijas. Y hay algo que tiene la alfarería. Y es que el alfarero, cuando las vasijas se rompen, Él las vuelve a hacer. Muchos de nosotros en ocasiones tenemos el corazón roto, tenemos nuestra vida rota por muchas circunstancias, por muchas situaciones. Pero yo vengo a decirte en este ratito con Jesús que si te colocas en las manos de Dios, Él le dará la forma correcta a tu vida. Y sé que el proceso que ahora estás viviendo lo va a usar para traer a tu corazón la quietud, la calma y la paz que necesita. ¿Qué quiero decirte y con qué quiero dejarte? Con que de alguna manera, cuando nosotros estamos viviendo nuestros momentos de crisis, nuestros momentos de crisis no son eternos. Solo son esos espacios de oscuridad en donde nosotros no tenemos que mantener moldeables. Así que yo te insto en esta mañana a que no mires la oscuridad como una maldición o no mires la oscuridad como lo peor. Mira la oscuridad que estás atravesando como la crisis perfecta para que seas moldeable en las manos del Señor. Colócate en sus manos, ve, ora y dile Señor, si eso es lo que quieres hacer conmigo, haz tu obra, completa tu obra en mi vida. No importa lo que estés viviendo y no importa lo que estés atravesando, si te colocas en las manos del alfarero, Él le dará la forma perfecta a tu vida. Que este tiempo y este momento te sirva de reflexión para saber que eres amado por Dios y que nada que se ponga en sus manos, nada, en lo absoluto, queda sin ser completado. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Gracias a todos por conectarse en este ratito con Jesús. Muchísimas bendiciones. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, quince hay dimensión. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.